Estaba yo en el bar con mis amigos Cuando ella apareció Entre la gente Todo el mundo la miró Vestida como una gran princesa Resaltaba su belleza Su sonrisa angelical Y todo el mundo En susurro vacionó La más bella Es la más bella La más bella Es la más bella Bailaba como reina entre las reinas Cuando ella me miró Sentí que el mundo Giraba a mi alrededor Solía sonreír cuando bailaba Suave el cuerpo contoneaba Mientras yo cantaba así Así La más bella Es la más bella La más bella Es la más bella Cosa linda nunca vi Sentí que era para mí Cuando yo la descubrí No me equivoqué Cosa linda nunca vi Sentí que era para mí Cuando yo la descubrí No me equivoqué No me equivoqué No me equivoqué No me equivoqué Cosa linda nunca nunca vi Cosa linda nunca vi Sentí que era para mí Cuando yo la descubrí No me equivoqué Cómo me voy a equivocar No me equivoqué Si como tú no hay otro igual No me equivoqué Tu boca, tu pelo, tu cuerpo Qué belleza No me equivoqué Contigo es que quiero estar Y a las que viene el verso largo Voy a cantarte a ti Princesa Porque eres una belleza Mi actriz principal Como tú no hay otra igual Contigo lejos Quiero llegar Y si tú estás dispuesta Cosa buena Contigo me voy a quedar Ya tú la verás Ya tú lo verás Qué felices Vamos a estar Oye Cariño por aquí Besita por allá Chulería Y nada más Barajalía Quique, 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 quique Quique, quique, quique Cosa linda nunca vi Sentí que era para mí Cuando yo la descubrí No me equivoqué Cuando yo la descubrí No me equivoqué